Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar enseñando a obtener el Offline Skins que básicamente este mod nos permite ocultar tus skins incluso si tu servidor está en Offline Mode Entonces bien, aquí tenemos unas cuantas explicaciones, etc. y aquí nos dice que Future Fabric Versions están actualizadas en este proyecto por separado entonces podemos ir a Files, nos vamos a Modloader, seleccionamos Fabric y como vemos aquí tenemos las versiones antiguas, en modo Beta y en este otro tenemos pues las versiones de Fabric realmente más actualizadas entonces simplemente seleccionaríamos la 1.20.1, obtendríamos en los tres puntitos, pulsaríamos y le daríamos a obtener archivo y básicamente este archivo lo vamos a estar guardando en la carpeta de porcentaje, appdata, porcentaje la abriríamos, de acuerdo, y accederíamos a .minecraftmods y es en esta carpeta en donde nosotros vamos a estar guardando el mod una vez hayamos hecho esto os voy a estar dejando el Fabric API que lo que básicamente nos permite tener una mejor compatibilidad entre los mods de Fabric y luego tenemos el ModMenu que nos permite tener un menú de mods ya que el Fabric por sí, por predeterminado no tiene ningún tipo de menú esto es opcional, si lo queréis pues lo usáis y si no pues no, se instala de la misma forma y finalmente nos iremos al software oficial de Fabric, de la página oficial y desde aquí podremos estar obteniendo el Fabric una vez hayamos hecho esto nos iremos al Minecraft Launchers, instalaciones, le daremos a nueva instalación y en el apartado de versión buscaremos Fabric y desde aquí seleccionaremos la versión que nos interese luego le daríamos a Create abajo a la derecha y vamos a la sección de Play y desde esta sección, desde este desplegable podemos seleccionar Fabric sin ningún tipo de problema y darle a jugar muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en futuros vídeos